Muy buenas gente de youtube, como estan? Aqui son mi gomento infomayor, o como antes me suele llamar De player storm Para un gameplay exclusivo para mostrar el pack de Ravenous El cual incluye el DASER Y bueno, la voy a mostrar aqui, como la tengo yo modificada Para que puedan verla, y al final del video Ya es la modificacion que yo la tengo, que me gusta Ahora vamos a ver Subtitulado por Jnkoil Consejo y el xzung Dio Dio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí. O define. Tolihon Greco. Ana. pontebloque. Un minuto. Y la cadena. Que entre loункное. necessity. Una bronca. Quedan. Podemos. poner la ventaja aquí de cargar rápido si gustan es obligado y pueden probar personalmente a mi me va muy bien así bueno, espero que les haya gustado el video si quieren pueden suscribirse si quieren son muy amables y pueden dejar su me gusta muchas gracias amigos, espero les haya servido este video chau